Abre mis ojos oh Cristo, abre mis ojos te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos oh Cristo, abre mis ojos te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derramar tu amor y poder cuando cantamos antes. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derramar tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Quebrantado fuiste oh Jesús por mi rebelión, resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuanto amaste al mundo Dios, cuanto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste el mundo pecado con tu gran amor, ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria en lo alto, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria en lo alto, 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 gloria en Digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Oh, doy gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre saltaré Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre grande Gloria a Dios Muy buenos días, muy buenos días tengan todos ustedes Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo Dándole la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos Como siempre un jueves más para glorificar el nombre del Señor Y para llegar hasta su hogar con la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo Gracias sean dadas a Dios que nos da la bendición de poder despertarnos De poder levantarnos, poner los pies sobre la tierra Bendito sea Dios que nos da, verdad, los alimentos de cada día Bendito sea nuestro Señor Jesucristo que nos da el respirar de todos los días Para que podamos disfrutar del día, de este hermoso día que Dios nos da Aleluya Que bendición hermano que podamos llegar una vez más hasta su hogar Que bendición que podamos llegar hasta su casa para llevarle la palabra del Señor Mire que cuanto gozo tenemos en el nombre del Señor para que esta mañana usted pueda escuchar la palabra Pueda ser edificado a través de la palabra Porque la palabra de Dios es viva y eficaz Y más cortante que toda espada de dos filos Que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Dice la palabra de Dios También la palabra del Señor nos enseña Amados hermanos que toda la escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra Así es que esta mañana les saludo en el nombre de Jesucristo Y a todos nuestros hermanos, amigos que esta mañana nos ven A través de Canal 3, Tamás Visión Un canal donde usted puede ver, escuchar Todo, todo el programa que existe durante el día Pero también la palabra de Dios a su corazón Porque es viva y eficaz para nuestras almas Aleluya Gloria a Dios Y esperamos en el Señor que esta mañana Usted y yo estemos disfrutando de este tiempo maravilloso Que bendición que usted, verdad, esté alistando a sus niños O alistándose usted para ir al trabajo Que bendición Pero queremos que antes de que se vaya al trabajo Usted pueda irse con esa bendición de Dios Porque Dios, amados hermanos, nos enseña Que la bendición del Señor es la que enriquece Y no añade tristeza con ella Gloria al Señor Jesucristo Y esta mañana queremos compartir con usted otro tema más Esta mañana queremos compartir este tema Que le hemos puesto por título Cuida tu viña Gloria a Dios Cuida tu viña Y está tomado de la escritura De la palabra del Señor Y queremos, amados hermanos Hacer ese comparativo O figurar a la familia Como un viñedo Algo en el cual Nosotros tenemos que poner mucho Mucha atención Mucho énfasis Que después de todas las cosas Lo más importante es tu familia Es mi familia Lo más importante de toda la vida Verdad Es nuestros amados Seres queridos Nuestros hijos Bueno, nuestra familia Es lo más importante En nuestras vidas Entonces, esta mañana Queremos compartir con usted Este precioso tema En el nombre del Señor Pero también queremos decirle Que disfrute De los videos Que se transmiten Que se presentan Para que usted siga Glorificando Y exaltando El nombre De nuestro Señor Jesucristo Quiero decirle Que nada Hay imposible Para Dios Todas las cosas Son posibles Muchas de las veces Tenemos ciertos problemas Dificultades Verdad En la familia No es para condenar Es para ponernos A meditar Y voltear A ver a Jesús Y que a través de Cristo Nosotros podemos Amados hermanos Recuperar las cosas Que hemos perdido Porque Dios Es un Dios Amados hermanos Que restaura Cosas Y que hace nuevas Todas las cosas En el nombre Del Señor Jesucristo Entonces, esta mañana Disfrute de este tiempo Maravilloso Que Dios nos da A través de Manantiales de Gozo El programa Que llega hasta usted Para llevarle El Evangelio De Jesucristo Nuestro Salvador Y que disfrute De Tamás Visión Canal 3 Donde le saludamos Desde esta ciudad De Tamás Unchale San Luis Potosí Vamos a ir A esta pausa musical Y enseguida Regresamos Con la lectura De la palabra Del Señor Él tiene celo por mí Su amor Su amor es un huracán Yo árbol soy Doblándome bajo El peso de su viento Y gracia Y así de repente Ya no recuerdo Mi aflicción Eclipsada En gloria Me doy cuenta De cuán hermoso Eres tú Y cuán grande Es tu afecto Por mí Él nos ama Cuánto Él nos ama Él nos ama Él nos ama Oh, Él nos ama Oh, Él nos ama Cuando Él nos ama Él nos ama Oh, Él nos ama Oh, Él nos ama Cuando Él nos ama Él es mi premio Y yo su porción Su mirada de gracia Nos trae redención Él nos ama Él nos ama Oh, Él nos ama Él nos ama Oh, Él nos ama Cuando Él nos ama Él es mi premio y yo su porción Su mirada de gracia nos trae redención Si esa gracia es un mar nos sumergimos El cielo y la tierra se unen un beso Y mi corazón salta de mi pecho No hay tiempo de persistir en lamento Cuando pienso en cómo Él nos ama Oh, Él nos ama Oh, Él nos ama Cuando Él nos ama Gloria a Dios Regresamos Regresamos al tema En esta mañana Gloria al Señor La palabra del Señor nos enseña En el primer libro de los Reyes Dice la Biblia De esta manera Su capítulo 21 Versículos 1 al 6 Pasadas estas cosas Aconteció que Nabot de Jezreel Tenía allí una viña Junto al palacio de Acab Rey de Samaria Y Acab habló a Nabot Diciendo Dame tu viña Para un huerto de legumbres Porque está cercana a mi casa Y yo te daré por ella otra viña Mejor que esta O si mejor te pareciere Te pagaré su valor En dinero Y Nabot respondió a Acab Guárdeme Jehová De que yo te dé a ti La heredad de mis padres Y vino Acab A su casa triste y enojado Por la palabra que Nabot de Jezreel Le había respondido diciendo No te daré la heredad de mis padres Y se acostó en su cama Y volvió su rostro Y no comió Vino a él su mujer Jezreel Y le dijo ¿Por qué está tan decaído tu espíritu Y no comes? Él respondió Porque hablé con Nabot de Jezreel Y le dije que me diera su viña Por dinero O si más quería Le daría otra viña Por ella Y él respondió Yo no te daré Mi viña Hasta ahí La palabra del Señor La Biblia nos habla En el Salmo 127.3 Y dice que Herencia de Jehová Son los hijos Nuestra familia Amados hermanos Es una herencia Que Dios nos Nos ha dado Es una herencia Que Dios Ha puesto en nuestras manos Amados hermanos Las herencias O la herencia Que nos dan Se tiene que cuidar Es similar A un padre Que hereda A su hijo Y si el hijo Malgasta O si el hijo No cuida Esa heredad Esa herencia Que le ha otorgado Su padre Pronto Se irá Pronto Se esfumará La palabra del Señor Nos enseña También Amados hermanos En los evangelios De un Hombre Que tenía dos hijos Y uno de ellos El menor La Biblia Nos enseña Y nos dice Que pidió A su padre La herencia Que le corresponde La Biblia También dice Que el padre Le entregó La herencia Al hijo menor Y este hijo menor Se fue a vivir Perdidamente Malgastando Todo lo que el padre Le había dado Y cuando Hubo malgastado Todo Dice la Biblia Que empezó A faltarle Empezó A no tener Dinero Pero también La Biblia dice Que tenía Mucha hambre Y fue Y buscó Trabajo Y le dieron El trabajo Para apacentar Cerdos La palabra Del Señor Amados hermanos Nos enseña De que Este hombre O este muchacho Verdad Malgastó Todo Y llegó A tocar Fondo Porque no Estaba Preparado Para recibir La herencia No No estaba Preparado Para administrar Una herencia También Amados hermanos La Biblia dice Que Los hijos Como El Salmo 127 3 Dice Que herencia De Jehová Son los hijos Cosa de estima El fruto Del vientre Y luego dice Como saetas En manos Del valiente Así son Los hijos Habidos En la juventud Bienaventurado El varón Que llenó Su aljaba De ellos La aljaba Es el morralito Donde Donde se ponen Las flechas Y la Biblia Dice Que es bienaventurado El varón Que llena Su aljaba De esas flechas Nuestros hijos Amados hermanos Representan Esas flechas Gloria al Señor Entonces La Biblia Nos enseña Ahora En el primer libro De reyes Su capítulo 21 Que había un hombre Verdad Que se llamaba Nabot De Jezreel Que tenía una viña Pegadita Al palacio Del rey De Samaria Llamado Acaf La totalidad De este capítulo 21 Se trata De esta viña La viña De Nabot Es un tipo De la herencia Que Dios Nos ha dado Amados hermanos Que todo hijo De Dios Tiene Que toda persona Tiene Es una herencia Que Dios nos da Nuestra viña La familia Es un tipo Amados hermanos De lo que estamos Hablando Ahora Como su viña Como su viña Muchas cosas que aparentemente son buenas, pero que la Biblia dice que su fin es camino de muerte. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que van por ella, pero angosto es el camino, estrecho es el camino que lleva a la vida eterna y la Biblia dice que muy pocos son los que la hallan. Así como la viña de Nabot colindaba con el palacio del rey, amados hermanos de Samaria, de nombre Acab, también, amados hermanos, nuestra herencia colinda con el mundo. ¿Qué haremos entonces? ¿Qué haremos ante esta situación? Señor, ¿qué haremos si nuestra herencia está colindando con el mundo? ¿Qué vamos a hacer entonces usted y yo? Tenemos que defender nuestra herencia, tenemos que defender, amados hermanos, lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. La palabra del Señor nos enseña y dice que el rey Acab, el rey Acab, amados hermanos, representa en este tiempo a Satanás, dice el rey Acab llegó y dijo, le dijo a Nabot, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor. La pregunta es, si él tenía otra viña mejor, ¿por qué querría cambiar la viña de Nabot con la suya? También en este tiempo, amados hermanos, la palabra del Señor nos enseña entonces que tenemos usted y yo que defender lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y si la Biblia dice que nuestra familia, nuestros hijos son herencia de Jehová y que el fruto del vientre es cosa de estima, entonces, amados hermanos, en esta mañana Dios nos está hablando a defender lo que Dios nos ha dado. Esto me hace recordar también, amados hermanos, que en el libro de Samuel también habla la palabra del Señor de un hombre, ¿verdad?, que se llamó Sama, uno de los valientes de David. La palabra del Señor dice que Sama defendió el huerto de lentejas, hermano. Sama, cuando era niño, me quiero imaginar de que su inspiración era David. Él quería ser como David. David había vencido a Goliat y Sama se integró al ejército. Él se integró para poder derrotar a los enemigos. Sin embargo, después de un entrenamiento, lo mandaron al huerto a cuidar lentejas. Y yo puedo imaginarme también que él en sí se preguntaba diciendo ¿por qué me mandaron al huerto de lentejas si yo me preparé para la guerra? Yo no vine para cuidar las milpas, yo vine para la guerra. Pero en ese entonces, dice la palabra, que los filisteos, cuando se daba la cosecha, venían y en tiempo de cosecha, venían los filisteos y tomaban toda la cosecha y se lo llevaban. Robaban la cosecha del pueblo de Israel. Y cuando de repente escucha, me imagino, el galopar de los caballos, de gente de a caballo, con armas que venían para tomar la cosecha de lentejas, entonces sus compañeros que estaban con él le han de ver dicho bueno, si quieres quedarte, quédate, pero nosotros nos vamos. Y Sama vio venir al enemigo. Y él preguntó diciendo ¿por qué vienen? Y alguien, me imagino, le ha de haber respondido diciéndole vienen para robarse lo que es nuestro. Vienen para robarse nuestra cosecha. Pero son muchos y no vamos a poder contra ellos. Así es que es mejor huir y dejar que la cosecha se la lleven. Dice la Biblia que Sama, ese día, en el nombre de Jehová tomó valor y dijo, esta ocasión no será así. Si año con año vienen para tomar nuestra cosecha y siempre se la han llevado los filisteos, esta ocasión no será así. Antes de que se la lleven, tendrán que pasar por mí. Y dice la palabra que Sama sacó la espada y tuvo una guerra en ese día y Dios le dio una gran victoria y por primera vez los filisteos no se llevaron la cosecha del pueblo de Israel porque Sama se paró en medio del huerto y la defendió. Así también, amados hermanos, en esta mañana Dios nos habla a través de su palabra para que usted y yo, como varones de Dios, como varones de nuestras casas, tengamos que defender lo que Dios nos ha entregado. Defiende tu familia, estimado hermano, amigo. Defiende tu familia. Tus hijos valen mucho en el nombre del Señor. Arrebatemos a nuestros hijos de los vicios. Arrebatemos a nuestros hijos de todo aquel, de los vicios que en los cuales el mundo ofrece. Nuestros hijos valen mucho. La Biblia dice que nuestros hijos son como plantas de olivo alrededor de nuestra mesa. En el Salmo 144 también nos habla y nos dice que nuestras hijas son como esquinas labradas, como las de un palacio. Dios, amados hermanos, te ha entregado una herencia. Defiéndela. Dóblate delante de la presencia del Señor. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Nuestra guerra es espiritual. Amados hermanos, ora por tus hijos. Pídele al Señor por tus hijos. Bendice a tus hijos. Día a día pide una bendición para tus hijos y bendice a tus hijos. Nuestros hijos lo más hermoso que podamos tener. Aleluya. Así es que esta mañana yo le invito en el nombre del Señor que como matrimonios velemos por nuestros hijos y bendigamos a nuestros hijos. Pidamos a Dios por nuestros hijos y que usted y yo podamos ser ejemplo para ellos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. No hay otro mejor lugar de refugio sino los brazos de Cristo. No hay otro lugar de refugio sino los brazos del Señor. Allí refugiémonos. Allí vayamos y refugiémonos en los brazos del Señor y se cumplirá la palabra que dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Te dejo con este mensaje esta mañana en el nombre de Jesús. Queremos hacer una oración antes de despedirnos en el nombre de Cristo Jesús. No sé qué dificultad estés pasando en tu familia. No sé qué problemas estés viviendo con tus hijos, con tu esposa, con la familia. Lo más importante es que Cristo quiere ayudarte. Entrégale tus luchas, tus preocupaciones al Señor y Dios hará en el nombre de Jesús. Vamos a orar en esta mañana. Padre en el nombre de Cristo. Gracias te damos por tu palabra. Esta palabra poderosa y bendita Señor que nos hace reflexionar de que nuestros hijos son nuestra herencia. Señor que día a día tenemos que pedir por ellos así como Job dice en tu palabra que Job diario Señor a diario Padre Celestial pedía por sus hijos y rogaba a Dios perdón por si algún hijo suyo te había ofendido Señor. También hoy Señor tenemos que tomar Padre Celestial este ejemplo de Job y pedir por nuestros hijos Señor. Gracias por la herencia que tú has puesto en nuestras manos ayúdanos a cuidarla a valorarla Señor y a luchar por ella Señor en el nombre de Jesús. Gracias por tu misericordia y amor. Gracias por tu fidelidad. Esta mañana Señor eterno pongo en tus manos cada familia Señor en el nombre de Jesús. Ayúdanos a vivir Señor agradándote a ti en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Si hay problemas en el matrimonio y en las familias Señor estamos orando para que tu nombre sea glorificado allí Señor y que cada familia Señor pueda una vez más integrarse y pueda Señor pelear y luchar y seguir adelante en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Sigamos adelante amados hermanos buscando al Señor. la palabra hermanos amados nos inspira nos llena busque a Dios a través de la palabra del Señor Jesucristo. Nosotros nos despedimos del programa Manantiales de Gozo deseándole que la bendición del Padre la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros ahora y siempre. Que Dios le bendiga a usted y a todos los suyos muy ricamente excelente jueves. Amén. Gracias. Gracias. En tu presencia danzamos libres cúbrenos en tu luz de amor llévanos mucho más profundo pues somos hijos del gran yo soy oh Dios siempre con nosotros susurrando restauración haz de nuestro ser tu morada tuyo somos tu iglesia aclama hoy abre los cielos con poder enaltecido eres Dios rompe tinieblas brilla en gloria en tu presencia danzamos libres cúbrenos en tu luz de amor llévanos llévanos mucho más profundo pues somos hijos del gran yo soy oh Dios siempre con nosotros susurrando restauración haz de nuestro ser tu morada tuyo somos tu iglesia aclama hoy abre los cielos con poder enaltecido eres Dios rompe tinieblas brilla en gloria tu iglesia aclama hoy abre los cielos con poder enaltecido eres Dios rompe tinieblas brilla en gloria oh 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 eres rey por siempre rey sobre la creación tú eres rey tú eres rey por siempre rey sobre la creación tú eres rey tú eres rey por siempre rey sobre la creación tú tú eres rey tú eres rey sobre rey creación tú eres rey tú eres rey por siempre rey sobre la creación 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 tú rey tú eres rey por siempre rey sobre la creación tú eres rey tú eres rey 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 Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derramar tu amor y poder cuando cantamos algo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derramar tu amor y poder cuando cantamos algo, santo.